El aborto nunca es seguro, siempre mata a una persona. Integridad es hacer lo correcto, aunque nadie te esté mirando. La vida no se debate, se defiende. Seguro, dado que hay que hacerla, de lado que hay que hacerla, de lado que hay que hacerla. Vida, vía la vida, vía la postida, vía la postida, no tengas miedo de aceptar el miedo. Vida, vía la postida, vía la postida, vía la postida, no tengas miedo de aceptar el miedo. Vida, vía la postida, 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 vía la post ¡Viva, viva, 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 no te engasteo de asistir de todo el mundo. pero es un momento en el que se puede. ¡Ay! ¡Viva la vida! 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 Tus vidas humanas repulsas en su ser Una espeguenita impresiona ver Tus vidas humanas repulsas en su ser No tengo miedo de acercar el reto No se me acostumece con la vida humana Estarán, no se me gusta acabar En silencio se mate Sí a la vida, sí a la justicia Sí a la vida, sí a la justicia No tengas miedo de acercar el reto 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 Luchamos por los que no tienen voz. 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 No tengas miedo de aceptar el reto. No te vienes con desechos, la vida humana es largada. No te vienes con la cabana, no te silencio que no te vienes. Si a la vida, si a las dos vidas. Si a la vida, si a las dos vidas. No tengas miedo de aceptar el reto. No tengas miedo de aceptar el reto. Y brillará la luz de un nuevo día. Si dices sí, a la vida. Si dices sí, a las dos vidas. Si a la vida, si a las dos vidas. Si a la vida, si a las dos vidas. No tengas miedo de aceptar el reto. No tengas miedo de aceptar el reto. Si a la vida, si a las dos vidas. Si a la vida, si a las dos vidas. Si a la vida, si a las dos vidas. No tengas miedo de aceptar el reto. Si a la vida, si a las dos vidas. Si a la vida, si a las dos vidas. El cuidado de ello es lo contrario de la indiferencia, del descarte, de la violación de la dignidad del otro, es decir, de esa anticultura que está en la raíz de la violencia y de la guerra. Estoy aquí, te estamos invitando, a ti que estás mirando, te estamos invitando. A ti que estás mirando, te estamos invitando. Señor presidente, cuéntenos bien. No somos uno, no somos diez. Señor presidente, cuéntenos bien. De norte a sur, de este a oeste, defiendo la vida, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, defiendo la vida, cueste lo que cueste. Sí, a la vida, señor presidente. Sí, a la vida, señor presidente. El aborto no es el menor de los crímenes. Es un mal, es eliminar a uno para salvar a otro. No al aborto, dice la gente. No al aborto, dice la gente. No al aborto, dice la gente. Muchos pasos por la vida, juntos pasos por la vida. Generación pro vida, esta es generación pro vida. ¡Familia unida defiende la vida! ¡Fresnillo valiente defiende al inocente! 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 Mi mamá dijo sí, por eso estoy aquí. 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 ¡Fresnillo valiente defiende al inocente! ¡Fresnillo valiente defiende al inocente! ¡Fresnillo valiente defiende al inocente! No somos cien, señor presidente, cuéntenos bien. Señor de la Azul, que es la Oeste, 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 que es la Oeste. Señor de la Azul, que es la Oeste, 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 que Viva la vida, señor presidente, no al aborto, vive la gente, no al aborto, vive la gente, no al aborto, vive la gente. Tarejo muchos pasos por la vida, darejo muchos pasos por la vida, darejo muchos pasos por la vida. Esta es generación fluida, esta es generación fluida. Cantamos todos. Si a las dos vidas, si a las dos vidas, si a las dos vidas, no tengas miedo de acertar el relo. No tengas miedo de acertar el relo. Si a las dos vidas, 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 si a las dos vidas. Si a las dos vidas, si a las dos vidas, no tengas miedo de acertar el relo. No tengas miedo de acertar el relo. Si a las dos vidas, si a las dos vidas. Si a la vida, si a las dos vidas, no tengas miedo de acertar el reto. No tengas miedo de acertar el reto, si a las dos vidas, si a las dos vidas, si a las dos vidas. No tengas miedo de acertar el reto, si a las dos vidas, si a las dos vidas, si a las dos vidas, No tengas miedo de acertar el reto, no tengas miedo de acertar el reto. No tengas miedo de acertar el reto, si a las dos vidas, si a las dos vidas, si a las dos vidas, si a las dos vidas. No tengas miedo de acertar el reto. No tengas miedo de acertar el reto. No tengas miedo de acertar el reto. Si a las dos vidas, si a las dos vidas, si a las dos vidas. No tengas miedo de aceptar el reto, no tengas miedo de aceptar el reto. ¡Gracias por ver el video! No tengas miedo de aceptar el reto, no tengas miedo de aceptar el reto. Sí a la vida, sí a las dos vidas. Sí a la vida, sí a las dos vidas. No tengas miedo de aceptar el reto. Si se niega al niño por nacer este derecho, resultará cada vez más difícil reconocer sin discriminaciones el mismo derecho a todos los seres humanos. El respeto a la vida es fundamento de cualquier otro derecho, incluidos los de la libertad. No tengas miedo de aceptar el reto. 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 No tengas miedo de aceptar el reto, no tengas miedo de aceptar el reto. Si a la vida, si a la vida, si a las dos vidas, si a la vida, si a las dos vidas, no tengas miedo de aceptar el reto, no tengas miedo de aceptar el reto. Si a la vida, si a las dos vidas, si a la vida, si a las dos vidas. Luchamos por los que no tienen voz, pero sí tienen derechos. El aborto nunca es seguro, siempre mata a una persona. Integredad es hacer lo correcto, aunque nadie te esté mirando. La vida no se debate, se defiende. Es importante, desde la concesión hasta la muerte, defiende y respeta la vida, defiende y promueve la vida. Si a la vida, si a las dos vidas, si a la vida, si a las dos vidas. Tampoco tengas miedo de aceptar el reto, no tengas miedo de aceptar el reto. Los seres no son desechos, la vida, si a la vida, si a la vida, si a las dos vidas. No tengas miedo de aceptar el reto, no tengas miedo de aceptar el reto. No tengas miedo de aceptar el reto, no tengas miedo de aceptar el reto, no tengas miedo de aceptar el reto. No tengas miedo de aceptar el reto, no tengas miedo de aceptar el reto. Si a la vida, si a las dos vidas. Si a la vida, si a las dos vidas. La vida es un derecho que debe ser respetado desde el momento que inicia, es decir, desde la fecundación. El aborto no es el menor de los males, es un crimen. Es eliminar a uno para salvar a otro. Si a la vida, si a la vida, si a las dos vidas. No tengas miedo de aceptar el reto, no tengas miedo de aceptar el reto. No tengas miedo de aceptar el reto, no tengas miedo de aceptar el reto. No tengas miedo de aceptar el reto, no tengas miedo de aceptar el reto. Aunque de no son desechos, la vida humana es sagrada, intentemos acabarla por el silencio que manda. Si a la vida, si a las dos vidas, si a la vida, si a las dos vidas. No tengas miedo de aceptar el reto, no tengas miedo de aceptar el reto. Si brillan a la luz de un nuevo día, si dice sí a la vida, si dice sí a las dos vidas. Si a la vida, si a las dos vidas, si a la vida, si a las dos vidas. No tengas miedo de aceptar el reto, no tengas miedo de aceptar el reto. Si a la vida, si a las dos vidas. Si a la vida, si a las dos vidas. Todo ser humano, desde su concepción, tiene derecho a nacer, es decir, a vivir su propia vida. No solo el bienestar, sino también, en cierto modo, la misma sociedad depende de la salvaguardia de este derecho primordial. Si se niega al niño por nacer este derecho, resultará cada vez más difícil reconocer sin discriminaciones el mismo derecho a todos los seres humanos. Luchamos por los que no tienen voz, pero sí tienen derecho. La vida no se debate, se defiende. Si a la vida, si a las dos vidas. Si a la vida, si a las dos vidas. No tengas miedo de aceptar el reto, no tengas miedo de aceptar el reto. Todo ser humano, todo ser humano, cada vez más difícil reconocer sin respetar el reto. Si a la vida, si a las dos vidas. Si a la vida, si a las dos vidas. No tengas miedo, te acepta el reto, no tengas miedo, te acepta el reto. No tengas miedo, te acepta el reto, no tengas miedo, te acepta el reto, no tengas miedo, te acepta el reto. No tengas miedo, te acepta el reto, no tengas miedo, te acepta el reto. No tengas miedo, te acepta el reto, no tengas miedo, te acepta el reto. Sí a las dos vidas, sí a la vida, sí a las dos vidas. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, te acepta el reto. Sí a la vida, sí a las dos vidas. Sí a las dos vidas, sí a la vida, sí a las dos vidas. No tengas miedo, te acepta el reto, no tengas miedo, te acepta el reto. No tengas miedo, te acepta el reto, no tengas miedo, te acepta el reto. Y no tengas miedo, te acepta el reto. Si a la vida, si a las dos vidas, si a la vida, si a las dos vidas. No tengas miedo de aceptar el reto. Si a la vida, si a las dos vidas, si a la vida, si a las dos vidas. No tengas miedo de aceptar el reto. No tengas miedo de aceptar el reto. No tengas miedo de aceptar el reto. Si a la vida, si a las dos vidas. No tengas miedo de aceptar el reto. 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 Desde el que te lloras a la muerte, donde le dices a la vida, es quien te promueve la vida. Sí a la vida, sí a las dos vidas. Sí a la vida, sí a las dos vidas. No tengas miedo, te hace para el reto. No tengas miedo, te hace para el reto. Los retos son desechos, la vida humana es sagrada. Intentemos acabar la luz en silencio que mata. Sí a la vida, sí a las dos vidas. Sí a la vida, sí a las dos vidas. No tengas miedo de aceptar el reto. No tengas miedo de aceptar el reto. Y brillará la luz de un nuevo día, Sí a la vida, sí a las dos vidas. Sí a la vida, sí a las dos vidas. No tengas miedo de aceptar el reto. No tengas miedo de aceptar el reto. Sí a la vida, sí a las dos vidas. Sí a la vida, sí a las dos vidas. No tengas miedo de aceptar el reto. 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 Sí a la vida, sí a las dos vidas. Sí a la vida, sí a las dos vidas. No tengas miedo de aceptar el reto No tengas miedo de aceptar el reto Y brindará la luz a un nuevo día Si dices sí a la vida Si dices sí a las dos vidas Sí a la vida, sí a las dos vidas Sí a la vida, sí a las dos vidas No tengas miedo de aceptar el reto No tengas miedo de aceptar el reto Sí a la vida, sí a las dos vidas Sí a la vida, sí a las dos vidas Buenas tardes Muchas gracias por la asistencia, por la participación Por darse a su tiempo para estar aquí Por haberse dado ahora sí que el tiempo a sus familias también De haber invitado a sus hijos De haberse tomado un tiempo para Dios Sabemos que las cosas de Dios no son fáciles Que nos limitan, que nos tienen un poco a la defensiva Pero sabemos que todo esto es para bien Que tiene un porqué Y el objetivo Es el mejor Muchas gracias por estar aquí Y vamos a continuar Querida familia fresnillense Hoy es un día muy importante para nuestro país Hoy es un día que va a dejar una huella en México Hoy hemos venido para volver a confiar en el amor a la mujer En el amor a la vida y en el amor a la paz Es verdad que a veces sentimos miedo o desconfianza A veces escuchamos que hay agresiones dentro de los hogares Escuchamos historias de familias rotas De insultos entre padres e hijos O incluso entre hermanos Vemos a veces que hay mujeres de todas las edades que se encuentran solas Y no se sienten escuchadas ante innumerables problemas Que el futuro las hacen sufrir Sabemos que hay mujeres embarazadas Que tienen miedo ante el futuro Que no saben si podrán salir adelante con el hijo que esperan Mujeres que son orilladas a considerar el aborto Que las daña a ellas y les quita la vida a su hijo También escuchamos noticias que nos llenan de temor Asesinatos, secuestros, extorsiones Y muchas otras formas de violencia que sacuden a nuestras ciudades A veces parece que estamos en un México que va a ser inundado por la desconfianza La violencia y el miedo Pero eso puede cambiar Estamos aquí porque queremos la paz Queremos volver a confiar Rechazamos la violencia en las calles En las familias En los medios de comunicación Rechazamos también que haya leyes y sentencias judiciales Que confronten a la madre embarazada y a su hijo Rechazamos claramente que se quite la protección de la ley Al hijo o hija en gestación por medio del aborto Rechazamos las presiones de quienes nos empujan A la mujer a pensar en el aborto En vez de ayudarla en sus verdaderos problemas Exigimos que la ley proteja por igual La vida de cada ser humano Antes y después de nacer Y exigimos que se apoye realmente a la mujer embarazada Rechazamos que haya impunidad ante el crimen El secuestro, las extorsiones Y otras muchas formas de violencia Que sufren millones de mexicanos Volvamos a decirlo Estamos aquí porque creemos en el amor a la mujer Creemos en el amor a la vida de su hijo Nacido o por nacer Y creemos en la paz Vamos a dejar una huella en México Vamos a dejar atrás la indiferencia Ya no queremos un México Donde se diga que le toca a otro arreglar las cosas Sino que cada uno vamos a tomar nuestro papel En construir un México a favor de la mujer A favor de la vida A favor de la paz Hoy convocamos a todos los actores sociales Gobierno, empresarios, sindicatos Artistas, deportistas, académicos Representantes de todas las religiones presentes en nuestro país Y sociedad en general Para que entre todos logremos lo siguiente Que se generen leyes a favor de la mujer en situación vulnerable Que atiendan las raíces de sus problemas Se proteja la vida de cada ser humano Antes y después de nacer Por igual, sin discriminación alguna Ni por grado de desarrollo Por condiciones de salud O por otro motivo Se generan políticas públicas A favor de la paz Y a la unidad de todos Sobre todo en el seno familiar Se recupera la confianza Entre los ciudadanos Para que podamos convivir En paz y armonía Sin violencia En resumen Convocamos a un proceso formal Que diagnostique las raíces de nuestros problemas Y que genere soluciones reales A favor de la mujer En toda circunstancia Pero sobre todo Cuando se encuentre en situación vulnerable Que dé protección plena A cada hijo o hija Antes y después de nacer Que atienda la violencia Que se sufre en los hogares Y algunas regiones del país En las principales ciudades De los 30 estados de la república Más de un millón de mexicanos Marcharon A favor de la mujer Y de la vida por la paz Por lo tanto Fresnillenses Hoy es un día importante para México Porque Amamos a la mujer Amamos a la vida Desde su concepción Y hasta la muerte natural Y amamos la paz ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 Bueno, con todo respeto, si alguien tiene su cabeza cubierta, les pido por favor que la descubramos, vamos a interpretar por favor el himno nacional, con todo respeto. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el grido, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siño patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Maciosario, un extraño enemigo, profanar con sus plantas su suelo, pienso patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicano callito de guerra, el acero a prestar y el grido, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Ahora le damos, por favor, una bienvenida al Padre Miguel, iniciador de este movimiento aquí en Fresnillo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, miren, representación de la dimensión de la vida de la Dioses de Zacatecas, hoy hemos venido a acompañarnos en esta Marcha por la Vida. Saben que algunas, hace unos meses, en Zacatecas, tuvimos la Marcha por la Vida, y bueno, sabemos que muchos de ustedes fueron a acompañarnos. Les agradecemos que estén aquí hoy, o sea, que hayan ido con nosotros a Zacatecas, y hoy quisimos acompañarnos, claro que en esta marcha con ustedes. Y bueno, aquí nos acompañan diferentes movimientos y grupos, Pro Vida, tenemos aquí a nuestros hermanos de Marianos por la Vida, los representantes, les damos un aplauso, Salva la Vida, 40 días por la Vida, y Pro Life Army, Pro Life Army Fresnillo. Todos ellos, un aplauso para todos, todos ellos. Bien, miren, la idea de todo esto es que hagamos siempre esa unidad en favor de la vida, de que seamos la voz de los que no tienen voz, y hay que, pues, tener ese ánimo, esa fortaleza, y no desanimarnos. Les agradecemos a todas las parroquias, a todos los movimientos, de aquí de este decanato Fresnillo, que han tenido a bien a dedicar este momento para, pues, ser la voz de aquí, ¿de quién dijimos? De los que no tienen voz. Muy bien, pues vamos a seguir perseverando, y pues muchas gracias por su sí. Vamos a seguir adelante, y bueno, ahí estamos en las redes sociales, en Pastoral de la Vida, pueden seguir la página de Pastoral de la Vida, o la página de todos ellos, de todos los movimientos que mencionamos, para que la familia Pro Vida, cada vez más sea grande, cada vez sea mayor, ¿sí? Muchas gracias, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, en este día. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Pues les agradecemos mucho la asistencia, les pedimos que por favor no se desconecten de este movimiento, que estén al pendiente de nuevos eventos que van a haber, en este final de año, y en el siguiente les anticipo, muy probablemente nos acompañe la doctora Chinda Valdolino, de Argentina, aquí en Fresnillo. Les pedimos también que sigamos fortaleciendo, que sigamos juntando más gente, que esto siga creciendo, porque es para bien de la familia, es por el bien de la vida, y es por, para Dios, eso es para Dios, principalmente. Feliz regreso, bares, rompamos filas. Atención, atención. 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 Gracias.